hola qué tal bienvenidos una vez más a otro vídeo de web y servicios y el día de hoy te voy a explicar una duda bastante recurrente que es oye mis cámaras tienen ruido y cuando me refiero a ruidos son líneas horizontales o que la imagen se te va así del lado eso es ruido y puede ser ruido magnético falta de amperaje estática un montón de cosas relacionadas con la electricidad principalmente entonces recientemente por aquí en nuestro rack de pruebas de cosas que tenemos aquí cambiamos la fuente teníamos y siguen el canal desde hace tiempo teníamos esta fuente que tiene filtro de ruido tiene voltaje por canal tiene un montón de prestaciones la fábrica saxón la fábrica epcom y se ven genial funciona bastante bien sin embargo desde que nos actualizamos al grabador analógico de cuatro cámaras no tenía sentido tener esa fuente gigante aquí en el gabinete por lo tanto optamos por colocar una fuente sencilla las fuentes que utiliza cualquier persona cuando anda instalando con cable de quito con utp pero una de nuestras cámaras está está con el vecino en la tiendita porque nosotros cuidamos al vecino cuidamos a nuestra gente entonces esa baja por una mufa eléctrica y con la otra fuente no tenemos ruido pero con esta fuente si teníamos ruido porque es una fuente sencilla existen también soluciones como estas que son bastante buenas se fabrican en 5 amperios también tienen potenciómetro para subirle el voltaje pero no tiene el filtro del ruido al menos no está esta es una epcom también la fábrica saxón la psu 1250 de 4 creo es el modelo entonces el día viernes que fue cuando se hizo esta travesura pues aquí tenemos a los muchachos que andaban echándole ahí ganas y fíjense lo que pasó eso es el ruido magnético que estábamos adquiriendo que desgraciadamente cuando tienes ese tipo de ruidos también se puede heredar a tus otras cámaras a veces la bronca es con una y la y se te va a las otras cámaras y se vuelve un desmadre poderlo limpiar y eso estaba sucediendo inclusive con esta fuente de epcom que es una fuente relativamente buena no es tan barata como una fuentecita de un dólar o dos dólares entonces encontramos que existía un modelo que tiene filtro de ruido y así es como llegamos a este modelito que es el ps 12 dc 4k v y si es una fuente diseñada para cámaras 4k como se habrán imaginado por el modelo tiene filtro de ruido es igual a las otras que tienes un potenciómetro por canal bueno no por canal es un potenciómetro general que te aumentaría hasta 15 volts en corriente directa y se vuelve una fuente ideal para poner cámaras en 4k a un costo barato sin meter una fuente de gabinete y eliminar el ruido y fíjense lo bonito que pasó porque entonces ese día nos quedamos con el ruido que les estaba mostrando que ustedes estarán viendo pero si nos pasamos a el sábado yo creo que más o menos como a las dos de la tarde sí a las dos de la tarde ya tenemos la toma perfecta porque para esa hora ya habían cambiado la fuente y ya no tenemos ruido alguno ahora dirán oye no es cierto héctor eso sólo pasaba porque estabas de noche bueno compadre vámonos a las 8 de la noche aquí está tenemos la visión en la noche perfecta nítida y haces que un sistema de cámaras analógicas se vea bien más que bien bastante bien ahora también existen otras cositas que se llaman aislador pasivo de tierra es como un transector que va después del transector y lo que hace es filtrarte ese ruido pero si no tienes un aislador de pasivo de tierra a la mano puedes utilizar una fuente una fuente buena si tienes fuente buena y tienes ese problema utiliza un aislador pasivo de tierra la bronca es cuando llegas a tener el ruido en diferentes cámaras ya les habíamos explicado para eso son las fuentes centralizadas como ésta la fregunzota pero bueno siempre y cuando tenga filtro de ruido porque hay fuentes centralizadas que no tienen filtro bien importante pero si quieres hacer instalaciones chidas que no tengas ruido que no tengas bronca siempre utiliza fuentes con filtro de ruido y eso es lo que les quería mostrar la fuente ya la pueden encontrar en la página de webiservicios.com por si la quieren comprar mi nombre es Héctor Carvajal viste otro vídeo donde te enseñamos a hacer muchas cosas para tus sistemas de seguridad y nos vemos la próxima esto sería todo por el vídeo de hoy recuerda suscribirte si aún estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos vídeo